Hola viajeros, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video acá en The Viaje con Jordan. Estoy acá desde la estación del Atlántico porque vamos a emprender una travesía en el tren. Así que, vámonos, acompáñenos. Para empezar con el video, me encuentro acá desde la famosísima estación del Atlántico, acá en San José de Costa Rica, donde vamos a emprender nuestro viaje el día de hoy en el tren. En mi caso, yo voy hacia Heredia y Alajuela, pero ustedes acá también pueden ir hacia Cartago. Anteriormente, en esta estación, era donde salía el tren hacia la zona de Limón. Me dieron dos tiquetes porque yo voy con la ruta de San José hacia Heredia y después Heredia hacia Alajuela. Aquí estamos ya con el abordaje. Yo quería que nos tocara un tren de los nuevos del que estábamos viendo anteriormente, pero bueno, nos tocó en este Apolo que tampoco está tan mal. Yo pensaba que iba a ser un viaje donde no íbamos a tener tantos pasajeros, pero bueno, al final se terminó llenando y con esto empezamos nuestra travesía. La verdad yo quería que las imágenes fueran un poquito más nítidas, pero el tren tiene mucha publicidad a los lados y eso imposibilita un poco el tema de la grabación. Sin embargo, ahí estamos saliendo ya de San José y empezamos con nuestro viaje hacia la provincia de Heredia. Aquí en este momento estamos pasando por el puente que se ubica sobre el río Virilla, un puente con una historia bastante trágica, ya que hace muchos años había ocurrido un accidente ferroviario. Aquí seguimos con el recorrido y el tren va bastante fluido porque recordemos que el tren lleva prioridad, aquí no hay presas, aquí sinceramente todo transcurre súper bien. Y obviamente no puede faltar el pitoretazo. En este momento estamos haciendo el ingreso hacia la zona central de la provincia de Heredia, de hecho estamos entrando acá a la estación donde la mayoría de gente que venía desde San José hizo su descenso. Estamos viendo la gente que está esperando el tren para el sentido Heredia-San José, o sea, de regreso. Y a comparativa a como veníamos desde San José, el tren obviamente se ve bastante vacío. El recorrido en sí es bastante rápido, yo calculo que de San José hasta La Juela duramos unos 45 minutos y tiene un valor de 1.340 colones por persona, haciendo el recorrido obviamente San José-Heredia y Heredia hacia La Juela, así como lo hice yo. En este momento ya estamos haciendo el ingreso hacia la zona de La Juela. Aquí en este trayecto estamos justamente en paralelo con la ruta 1 que se veía bastante despejada en el sector del viaje. Sin embargo, hay días en los que uno pasa por acá, por esa zona y está bastante pegado en cuanto a tránsito se refiere. Ya aquí en la entrada de Elimbo Las Cañas, en el último trayecto ya antes de llegar hacia la estación, sí vemos un poco más de afluencia vehicular. Y en este momento ya está terminando nuestro trayecto, nuestro recorrido en la estación de La Juela. Acá ustedes también pueden tomar el tren de regreso hacia Heredia y hacia San José. Y bueno viajeros, ya estamos aquí desde La Juela. Aquí tenemos a mis espaldas el tren en el que veníamos. Y la verdad es que bastante eficiente, bastante rápido y también es una opción para viajar. Y bueno viajeros, hasta aquí va llegando el video del día de hoy. Esperando que les haya gustado. Gracias por ver todo mi contenido. Gracias por el apoyo. Y nos seguimos viendo. Como siempre les digo, que estén muy bien. Un abrazo muy grande. Gracias por ver el video.